Reconozco el trabajo del Secretario de Seguridad Pública, el ingeniero Genaro García Luna, porque ha sido clave para iniciar la transformación profunda de la Policía Federal en un cuerpo profesional dedicado a servir y a proteger a la comunidad. Estas palabras fueron pronunciadas por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa en junio de 2011 durante la conmemoración del Día del Policía. En un acto donde estuvo presente el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien este martes fue encontrado culpable por un jurado en Estados Unidos de haber recibido sobornos del crimen organizado. A pesar de esto, Calderón Hinojosa aseguró que el veredicto contra su mano derecha no demerita su guerra en contra del narcotráfico. En este mismo evento, Calderón Hinojosa otorgó la medalla al mérito policial a Luis Cárdenas Palomino, la mano derecha de García Luna, quien actualmente está preso en el altiplano por tortura, además de ser acusado en Estados Unidos de narcotráfico. Para esas fechas, el presidente Calderón ya había sido advertido, según los distintos testimonios que se conocen a la fecha, sobre los vínculos que tenía su secretario de Seguridad con el crimen organizado. Señalamientos que pesan desde el gobierno de Fox y que persistieron en su administración, como señalaron distintos testimonios en el juicio de García Luna. Desde ese momento y hasta la fecha, Felipe Calderón ha pasado del reconocimiento hacia su mano derecha a decir que un presidente no se entera de todo cuando fue detenido García Luna y en horas recientes al asegurar que la resolución que encontró culpable a su secretario de Seguridad por delitos cometidos en su gobierno no demerita la lucha valiente de miles de policías, soldados, marinos, fiscales, jueces y servidores públicos. Durante los alegatos finales del juicio, el defensor de García Luna, César de Castro, aseguró que García Luna había sido un funcionario clave del gobierno de Felipe Calderón, con un cargo equivalente al de vicepresidente de Estados Unidos y que fue el rostro de la guerra contra el narcotráfico, algo que ahora niega Calderón. Pese a la cercanía y la confianza que depositó Calderón en García Luna como su secretario de Seguridad, desde que fue detenido en diciembre de 2019, nunca ha metido las manos al fuego por su ex colaborador. ¡Gracias!